Anuar Beno, atendido por los medics héroes tras sufrir una aparatosa caída en supervivientes. La noche ha sido un tanto aparatosa en supervivientes 2022. En el programa Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera, más de un concursante ha sufrido un percance que ha asustado a sus compañeros, y a quienes han visto lo ocurrido desde el plató. Kiko Matamoro se ha quedado enterrado en la arena sin poder salir, Anabel Pantoja ha caído de una forma un tanto incómoda, y Anuar Beno ha tenido que ser atendido por los médicos tras sufrir una aparatosa caída que en un primer momento ha asustado bastante. En especial a su hermano Asraf. Anuar Beno se encontraba subido en la tabla en la que los concursantes protagonizan la ceremonia de salvación. Desde allí ha visto como cuando Lara Álvarez ha cortado la cuerda para que cayera al agua porque tiene que seguir nominado, se ha hecho daño al quedarse atrapado entre la cuerda y la tabla. Incluso ha hecho algún sonido de dolor. Así que Lara Álvarez ha informado de que iba a entrar el equipo médico para valorar lo sucedido. Tras unos minutos, la presentadora ha tranquilizado a Asraf Beno, y al resto de los que han estado en el plató al contar que está perfectamente. Lo que más le ha dolido es el no apoyo del público. Con esto, la caída ha quedado en un susto, y lo que más ha preocupado a Anuar Beno ha sido el hecho de seguir nominado. Algo que su hermano Arraf ha entendido a la perfección al decir que no tener el apoyo del público es una parte importante. Esperemos que se salve el jueves. Anuar tiene que continuar nominado y se jugará la expulsión junto a Mariana y Julen Pereira. Esta noche ha sido Kiko Matamoros el que se ha salvado de la expulsión, y ha salido de la lista de nominados por decisión de la audiencia. Kiko Matamoros el que se ha salvado de la audiencia. La audiencia 189. La audiencia 189. Gracias por ver el video.